¡Suscríbete al canal! ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios pesaron Y tú eres mi enamorado Sé que el tiempo me dará y el tiempo lo dirá Me estabas engañando Ven que te quiero mirar y tus labios pesaron Y tú eres mi enamorado Sé que el tiempo me dará y el tiempo lo dirá Me estabas engañando ¡Sabor a cumbia con los payasos! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas No sé qué me está pasando ¿Es normal igual que cosas? ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios pesaron Y tú eres mi enamorado Sé que el tiempo me dará y el tiempo lo dirá Me estabas engañando Ven que te quiero mirar y tus labios pesaron Y tú eres mi enamorado Sé que el tiempo me dará y el tiempo lo dirá Me estabas engañando